Nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica ahí con la mejor operadora, Juana. ¡Vamos, Juana! Y seguimos acá siempre apuntando con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de riesgos fuertes que padecemos. Vamos a andar al teatro, en ese emblemático teatro andamio ahí de la Boero, Lira de Amazón, toda esa gente, esas fotos, ese templo del andamio. Vas a ver una obra maravillosa de Armando Villepolo, Estefano. Y está con nosotros el director, que es un placer tenerlo acá en los estudios, Rubén Pires. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¿Qué es el Rubén? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esa voz, mirá. Esa voz me seduce, ¿sabes qué? Qué bueno, qué lindo Estefano, ese DJ por maravilloso. Y tiene ahí un actor, muchas cosas hizo contigo. Vamos a hablar. El señor Luis Longy. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Gracias por la invitación. Gustavo Rodríguez, un placer venir siempre a tu programa. En otras radios. Y esta mujer, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la encontré en Estefano. Acá divina, excelente actriz. Aparece hermosa. Es hermosa. Yo jugaba que era novio de ella. Está con nosotros Maya Francia. ¡Vamos! Gustavo, querido. Sin estar de vuelta juntos. Sí, muchas veces has estado. Sí, la verdad que sí. En algunas obras que has estado, de Azumendi. Sí, muchos años que venís siguiendo la carrera y apoyando ahí. Exactamente, sigo con el teatro. Y este Estefano, este año hay dos Estefanos, y vos también lo decís en el teatro, pero usted es un grotesco, 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 ¿no? ¿Cómo llegó ese Estefano? ¿Por qué Estefano? ¿Por qué elegí a ser Estefano? Bueno, normalmente las obras que hago, no las elijo, me eligen. Me eligen. Y fue a partir de una pregunta que me hizo Rómulo Berruti en el año 98. ¡Opa! Fue muy loco, porque él había venido a ver Maratzade, y al otro día, en el programa que tiene los domingos a la mañana, me dice, ¿y ahora qué haría? A dos por cuatro, sí. Y en ese momento, digo, me gustaría hacer un grotesco, una obra nacional, un clásico, Estefano, por una mirada que tengo, por una frase que dice Radamés, que es, papá, soñé que usted hacía la ópera. Ah, usted lo soñó, hijo, si usted lo soñó, yo la hice. Esa frase, a partir de esa frase, fue que a mí me dio ganas de hacer la obra, porque se me abrió un mundo, quizás también tiene que ver toda mi familia inmigrantes, y que mis cuatro abuelos, mi viejo, también es extranjero, mis tíos, entonces conocí, en el barrio que yo vivía paternal, se movía mucho todo lo que era la inmigración, y me parecía interesante hablar de eso, el arte que tiene como tema principal dentro de los temas que toca, lo difícil que es vivir del arte para el protagonista y toda su familia, pero por otro lado también, las veces que lo vi, lo veía muy seco y sentía que tenía, no estaba de acuerdo con las miradas que le habían dado. Casi siempre me pasa eso, ahora con el tiempo me doy cuenta, cuando no coincido con las miradas, me desafío a poner otra interpretación del material, y sentía que tenía que tener música, Estefano, y lo soñaba con orquesta directamente, si se pudiera, y apareció el compañero Longhi cuando hacíamos Enrique, que se puso a aprender piano en ese momento para hacer Enrique, y en el medio de Enrique le dije, tenemos que hacer Estefano, y el compañero sentía que era muy pequeño. O sea, mi respuesta fue no, lo aclarado siempre lo cuento, fue no, ni loco, no, es un personaje muy grande, es nuestro rey liar, ¿viste? Estefano. Y ese día que era joven además. No, no, y pensé que no me daba la edad todavía para hacer Estefano. No, pensé que la obra de Estefano es muy actual también. Totalmente. Absolutamente. Es muy actual. Si no lo hubiese hecho, nos hubiese privado del trabajo extraordinario. Hacés un músico italiano, inmigrante, maravilloso. No, pero yo, digamos, ahora que la hice, estoy haciendo y quiero seguir haciéndola por muchos años, creo que en mi vida como actor jamás voy a decir textos de esta grandeza y de esta profundidad, y de esta argentinidad, como son los que escribió Armando Di Gépolo. Yo, ahora que estoy en este mundo, no me quiero ir más de este mundo. Claro. ¿Entendés? Pero el desafío era muy grande, es una obra emblemática. Sí. Es un clásico. Y realmente, o sea, yo dije, pará, Estefano, uno siempre tiene la imagen de que le hicieron actores de mucha edad. Y yo en ese momento, bueno, ahora tengo 5'7", pero cuando Rubén me lo dijo, yo tenía 5'2", 5'3", dije, no, pará, me falta un par de años. No, me dice, pero fíjate cuántos años tiene Estefano en la obra. Tiene 51 pirulos. El padre tiene hijos chicos, el hijo mayor tiene 20 años. No puede ser un hombre de 70 años. Este, uno cuando también, cuando empiezo, yo me acuerdo cuando, cuando la Belli llamó a Urda Pilleta para ser Ray Lier, que también siempre la imagen de Ray Lier es un tipo de arriba de 70 años. Totalmente. ¿Viste? Pero también es un error, es un prejuicio. ¿Por qué? Si aparte, esto es ficción. Vos le ponés la forma y la profundidad que el de Miurgo quiera. En este caso, el de Miurgo es el director. Exactamente. Y si el director ve ese actor para ese papel, es así. Exactamente. ¿Y cómo te llegó vos este Estefano a vos, María? Bueno, me llega de la mano de estos dos personajes que tengo al lado. Me convoca Rubén y teníamos, creo que, muchas ganas mutuas de trabajar juntos hace tiempo. Con Luis venía trabajando desde otro lugar. Ya venimos haciendo como una dupla y creativa que me tiene muy orgullosa y además de la amistad y el cariño y la admiración que le tengo. Cuando Rubén me lo plantea, me pareció una oportunidad maravillosa. Yo había hecho en el galpón antes de venirme. Yo soy uruguaya, para quien no se acuerda o no sabe. Y hace 16 años que estoy radicada acá. Y nunca en Buenos Aires me había tocado un grotesco. Entonces había hecho el organito en el galpón. Muy chiquita, muy chiquita en mis comienzos. Entonces me había quedado siempre el gusto, pero también creo que la edad, la madurez, el oficio, es sabio. Te crea una conciencia de un género tan particular, tan difícil, que requiere tanto riesgo. Para ser un grotesco hay que meterse con el grotesco. Hay que enfrentarlo, hacerse cargo. Es un género muy complejo. Es la máscara del llanto y la risa permanentemente. Es el dolor que te saca una sonrisa y viceversa. Es lo que me pasa con las comedias. Y eso me acuerda muy difícil. A veces me río, uno se ríe, a veces, ¿de qué me río? Porque hay cosas muy fuertes en escena de Estefano porque hablan de fracaso, de un montón de cosas. y esa gente inmigrante ubicarse acá en este país. Es difícil, ¿no? Pero, bueno. No, y además el desafío de Margarita es un personaje inmenso, muy complejo. Yo pienso que se van a lastimar a veces porque están, ¿viste? Están físicamente, están a full, ¿viste? Y uno, ¿viste? Quiere ayudarlos a ustedes. A veces. No, y Rubén nos fue llevando estupendamente bien, ¿no? Lo digo porque esté acá y realmente hizo una dirección exquisita. Yo confié porque tengo otra tendencia, ¿viste? Tengo una tendencia más naturalista, más, más, este, de sutilezas. vos hacés una primera lectura superficial y estás tentado, ¿no? Me seduce a mí el drama, la tragedia, entonces estás tentado a caer en una cosa lastimosa y él me sacó permanentemente, ¿viste? De eso. En los peores momentos más dramáticos me decía, reíte. No, ¿cómo que me reíte? Reíte, ¿no? Y confié, confié en su mirada muy sabia, muy, este, y creo que me fue llevando una cuerda que me hizo crecer mucho como actriz y eso es fundamental para mí. Y sabés que, yo veo mucho, a veces veo cinco, seis obras por semana, ¿no? Y uno tiene el ejercicio de la llegada de un equipo y ustedes creo que conseguir una armonía de grupo que se transmite en la butaca, ¿no? O sea, esa es la sabiduría también del director cuando elige el elenco, claro, ¿viste? Porque son un montón de personalidades que pueden ser compatibles o no. Sí, de palos distintos. Sí, claro, y ahí como geneizar, eso también te daría el director y acá lo ha elaborado a la perfección porque nos llevamos de maravilla, hay una alegría cuando llegamos, una alegría cuando nos vamos, la alegría de la pertenencia al lugar, a la obra y a la continuidad, ¿no? Sí, yo a veces pienso porque viste casi siempre las obras de Teatro Independiente es una obra, una función por semana, pienso que los actores que te dicen se deben extrañar en la semana, ¿no? que ese personaje que lo tenés ahí en tu cabeza, en tu casa, en un montón de veces, digo, ¿cuándo vuelvo? No, es terrible. No pasa eso, ¿no? Es terrible. Los que hemos hecho además mucho oficial también, que estamos acostumbrados con una dinámica de miércoles a domingo, que eso es un placer, porque además tenés la posibilidad de ir creciendo y madurando el personaje, es muy engorroso volver a empezar, siempre es esa sensación. Pero aparte pienso, me pongo como actor y actriz, en el caso de actor, Teatro Independiente, viste las obras comerciales, el teatro comercial hacen una función y se van y hay gente que hace, ustedes hacen todo, arman, desarman, esto, lo otro. acá es engorroso porque hay muchas, muchas escenas de utilería y a veces hay gente esperándonos para las ocho, te estoy esperando, bueno, para eso tenemos que desarmar la escenografía, viste. Uno lo entiende, es lógico. El otro día lo agarro, no sé si fuera en medio de la función, no, porque no nos cruzamos, pero en un momento a Luis lo agarro así y le digo, la próxima obra, una mesa y dos sillas. Claro, entonces, son otros amores, ¿no? El Teatro Independiente es otra cosa, estás armando desde abajo todo, o no. ¿Te pasa eso, no Rubén? Sí, o sea, yo creo que no es por desmerecer al Teatro Comercial que es interesante porque permite tener otro tipo por ahí de ingresos a los actores y a todo el equipo, pero siento que el mejor teatro en Buenos Aires acontece en el Circuito Independiente. veo tantos bodrios en Teatro Comercial. Ay, por favor. No solo vos. A mí me gritan obviamente siempre, ¿no? Bueno, los musicales, hoy soy curado para los primeros hugos y tengo que ver todo, pero... Esto es un musical lo que acabas de ver. Ojo, no quiero que te olvides. Yo no sé, no puedo cantar. No, no, pero lo recalco porque no sé qué criterio toman para el musical. Esto es un musical. Obvio, es un grotejo musical, totalmente, sí, sí. Entonces, este... Me presiona, ¿eh? ¿Cómo? Estoy psicopateando. Bueno. Porque tenés muy grandes trabajos de actores musicales. lo que pasa es que también es la novedad de la apuesta. Claro. El grotesco musical no existía. No, claro. Nosotros lo instalamos con Enrique, que lo hicimos, lo instalamos con el último bandoneonista, y ahora con Estefano y en septiembre con el organito que estrenamos. Bien, escúchame, ¿y vos a veces tenías dos funciones? Dos obras... El bandoneonista. Lo hacíamos el mismo día, bandoneonista, la última tarde. Fue la última función. Claro, y después Siete y media Estefano, hacía doblete en el mismo teatro. Sí, yo recibí dos invitaciones, me invitó él en El Tinglado, ¿en El Tinglado fue? Sí. Me lo dijiste en El Tinglado, sí. Y vos fuiste a ver algo de Laura Mancini y me tenés que ir a la... Ah, ahí está, exactamente. Y Mancini y el amigo Max Sacabalo. Sí, Max Sacabalo. ¿Y qué día están, Rubén? Los domingos a las 19.30 hasta mañana. A partir de julio... Ah, mirá. Ah, mirá, qué buena información. ¿Me acabo de enterar? ¿Vienes 20 horas? ¿A qué hora? 20 horas, domingos 20 horas para NASA y CC. Media hora, mejor. No, si estamos largando igual 8 o menos 20. Sí, por eso. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y si quiero sacar entrada, cómo hacen? Alternativa teatral, señor. Solamente por alternativa teatral. O en la boletería. O en la boletería. Ah, sí, sí, sí. Y hay entradas que son a precios populares y también existen, que esto es bueno saberlo, entradas solidarias. Bien. Esto quiere decir que si vos tenés un buen pasar económico y vos querés apoyar al Teatro Independiente, en lugar de pagar los mil pesos que sale la entrada, podés pagar mil quinientos, dos mil, pero la entrada sale mil pesos. Mirá. Bien. Estudiantes y jubilados 800. Bien. ¿Y podemos mencionar tu compañero? Sí, tenemos un equipaz. Si te olvidara alguno. Él y Dallino, vamos entre todos, porque no quiero tener esta responsabilidad. Somos muchos. Él y Dallinoca, Marcelo Bucosi, Marito Falcón, Nico Cúcaro. La viejita, yo digo viejita, los viejitos, digamos los padres. Él y Dallinoca y Marcelo Bucosi. Son los abuelos. Son maravillosos. Los abuelos, después. Los tres hijos. Los tres hijos. Mario Falcón. Marito Falcón, Nicolás Cúcaro y Lucía Palacios. Pastore. Y Pastore lo hace Gonzalo Javier Álvarez. Exacto. Los vestuarios de Nenidad Bellomo. La música es de Sergio Bainikoff. Sí, maravilloso. Maravilloso. En el andamio está Paraná, 660. 660. Vamos a la Filcar. Escuchame, Cúcaro lo viene ayudando en otra obra. En el bandone. No, es que el bandonista era el utilero. Ah, el utilero. Venía a Ciudad de Barmar y Desarmar. Qué talentoso este pibe. Sí, muy talentoso. Mira, está haciendo varias obras. Ahora también no me acuerdo los nombres, pero está haciendo varias obras. Yo ya lo vi, una obra en el Método Cailló. Ahí está. Sí, ahí lo vi también. Es que para sobrevivir en el teatro independiente hay que hacer de muchas obras. Con una no alcanza. Pero hay muchos que hacen otro trabajo. Sí, sí. No, y hay que decir que esta en realidad no es de este año. Nosotros arrancamos en el 2019. ¿Esta es la segunda temporada? 2019. Claro. Arrancamos 2019, una temporada fabulosa. Nos cayó la pandemia cuando íbamos a reponer 2020. Bueno, nos detuvimos como todos. ¿Y si algún ejercicio, digamos, de ensayo por Zoom y esas cosas? No, Nunca. No, hicimos cuatro ensayos para reponer. Claro. No, no sé. Gracias. Cuatro ensayos generales. Fue un placer. La verdad, el que quiera, vayan a ver teatro, 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 grotesco, y aparte musical, este, vayan a andar, es un talentoso. Maravillosos todos, Bucos y todo, todo un, qué lindo equipo, qué lindo equipo. La verdad que es fantástico el equipo, la verdad que sí. Yo veo, yo veo esos personajes, ahora los veo a ustedes, pero, eh, puedo separar, digamos, la, la, el actor, actriz, al personaje. El personaje para mí, cuando me voy, viste, ah, ahora viene, tengo un saludo a, a Luis Long, pero, Long quedó en el escenario, viste, el actor y el personaje. La gente sale muy conmovida, la verdad. Totalmente. No hay persona que no le toque esto. Los jóvenes también, viste, una cosa que me llamó la atención, cuánto joven, porque uno dice, bueno, un clásico, qué sé yo, este, no, no, es muy actual. las migraciones, los movimientos migratorios actuales, digo, nos toca. Es recontra. No, y vienen muchísimos alumnos de teatro de todos, de todos Buenos Aires, porque. Viene una señora de Venezuela, que es cocinera, una mujer de unos 50 años, que había venido con Pablo Rey, el que traduce del francés, que es el que representa a su francés, era una amiga de él, y salió así, muy conmocionada, pero lo que le pegó, yo dije, ah, eso era por la inmigración. Dicen, no, la charla del padre con el hijo, la que tiene Estefano, con Esteban de Tercero, y dos semanas después, vino con la hija, porque quería ver la obra con la hija, y dice, porque me pegó mucho, por una discusión que tuve conmigo. Claro, porque son muchos temas. Esa charla de la gente, para ustedes es maravillosa, ¿no? Sí, sí, es maravilloso, porque profundizamos la visión del otro, con respecto a la obra, que es distinta a la que tiene uno, porque somos una multivariedad, humana, y después que se genera también el boca a boca, tan necesario para nuestro teatro independiente, digamos, con excepciones como la tuya, y otros compañeros, colegas tuyos, que por ahí hacemos notas, es todo remarre el boca a boca, ¿viste? El teatro independiente. Sí, ¿hay que profesionar otra obra? El organito, sí, Rubén. Sí, ¿cuándo vuelve? El organito no vuelve, el organito se estrenó. Se estrenó, primero va el último bandoneonista, se estrena otra mirada, porque es en otro escenario, en pista urbana. Otro formato, formato café con ser, cinco de agorra. Y a la gorra, señor. Vamos. A la gorra, en pista urbana. ¿Sabes que nunca fui a la pista urbana? Ah, te va a gustar. ¿Dónde? ¿En qué calle está? Chacabuco e Independencia. Frente al Margarita Chihu. Sí, sí, Margarita Chihu. Perfecto. Y el 3 de septiembre, estrenamos el grotesco musical, el organito. Vamos, bueno, chicos, está mejor, Bueno, gustamos muchísimas gracias. Los quiero mucho, porque aparte, más allá de eso, que son talentosos, son buena gente. Y eso es muy lindo. Es muy lindo. Gustavo, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a aplaudir, hay gente con el barrijo hasta la nariz, y ahí también con Juanita. Juana, ¿hoy tenés su presentación? Vamos. ¿A dónde? A ver. Muy bien. Boutique, ¿cómo? Boutique, Boutique. Bueno, listo, hoy tienen que llevar a Juana. Vamos a aplaudir al señor Rubén Pires, vamos. Luis Lonsi y la hermosa Maya, Francia. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 18 horas. El bicho está por ahí todavía. Cuídense, no se relajen tanto, ¿viste? Pero bueno, cuídense. Y siempre el teatro, vayan al teatro, te va a sanar siempre, siempre, siempre. Nos vemos el próximo sábado a las 18 horas, acá en la receta, punto, com. Grupo de Radio Sónica. Chau. 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 Chau.